Mientras que acá no, la coca pues uno va y la vende y de eso es que uno come, ¿sí? Con eso es que uno le estudia a los hijos y comemos y todo. Entonces yo por eso yo digo que ojalá pues el gobierno pues que si va a acabar con la coca y todo, pues que le dé a uno algo pero que valga la pena, que uno mire que sí se puede uno terminar con la coca y decir, sí, sí, podemos. No, por acá uno de mujer, o sea, uno no corre riesgo por acá porque la verdad estas tierras por acá son muy sanas, así como le decía yo a usted. Por acá el riesgo que, vea, imagínate por acá cuando el ejército está por acá, uno no puede andar de noche por acá. Así, así vayan tres o cuatro mujeres de noche, uno le da miedo andar porque uno lo cogen a uno y lo violen por ahí porque por acá en estas tierras nunca se ve eso, nunca. Por acá anteriormente cuando no llegaba el ejército tan deseguió, nosotros nos íbamos de un lado a otro por allá a visitar las casas así de noche, dos mujeres o así, pero hoy en día cuando ese ejército esté por ahí, no se puede.